Buenas tardes San Jacinto Dices que estás arrepentido Dices que quieres volver conmigo Eso no puede ser, ya no Porque ya no te quiero, ya tengo otro cariño Que sí me ha comprendido de todas mis desdichas Eso no puede ser, ya no Porque ya no te quiero, ya tengo otro cariño Que sí me ha comprendido de todas mis desdichas Porque yo fui desdichada a tu lado Porque yo fui una mujer burlada Burlaste mi cariño, que compasión te daba Jugaste con mi vida sin importarte nada Hoy vienes suplicando que yo vuelva contigo Eso no puede ser, ya no Porque ya no te quiero La gente de transporte SIVA Para Alex Requejo Las Cañitas Internacional Para Wilmer Flores La señora Isa Flores La gente de los órganos Talara Chiclayo Trujillo Trujillo La gente de Lima Porque yo fui desdichada a tu lado Porque yo fui una mujer burlada Burlaste mi cariño, que compasión te daba Jugaste con mi vida sin importarte nada Hoy vienes suplicando Hoy vienes suplicando que yo vuelva contigo Eso no puede ser, ya no Porque ya no te quiero Eso no puede ser, ya no Porque ya no te quiero Somos Sentimiento Tropical Eric y Carlos Amigo la Midani Amigo la Fernández Amigo la Midani Para mi amigo Jimmy Querebalú Castro La gente de Yacaré San Jacinto Yo te busqué Fue una estrella Anhelé tenerte cerca para mí Te vi jugar Y tú te fuiste Como siempre de mí nada te importó Pero te quiero Después de todo Después de todo El corazón no hace caso a la razón Regresa pronto A consolarme No tardes tanto que yo voy a morir Por lo que diga la gente Ven cariñito mío Ven cariñito mío Ven que por ti late mi corazón La familia Flores Fernández Para Pequeña Para Pequeña Para Erwin Para Kaori Y para JG Producciones Con un sello de JG Yo te busqué Fue una estrella Anhelé tenerte cerca para mí Te vi jugar Y tú te fuiste Como siempre de mí nada te importó Pero te quiero Después de todo Después de todo El corazón no hace caso a la razón Regresa pronto A consolarme No tardes tanto que yo voy a morir Por lo que diga la gente No te preocupes Que yo te amo Ven cariñito mío Ven que por ti late mi corazón Por lo que diga la gente No te preocupes Que yo te amo Ven cariñito mío Ven que por ti late mi corazón 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 Ven que por ti late mi corazón